A través de su página oficial, el Consejo Nacional Electoral hizo público el cronograma de audiencias públicas previstas para los procesos de revocatoria de mandatos a distintos alcaldes del país, entre las cuales se fijó la del municipio de Valladolid para el próximo 28 de enero a las 2 de la tarde. Así lo informó Armando Mendoza, presidente de la asociación Amigos con Liderazgo Unidos Somos Más, que lidera el proceso de solicitud admitido por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Manifestó Mendoza que el Consejo Nacional Electoral es el encargado de programas a través de un magistrado de la audiencia, mientras que en el municipio debe establecer el lugar de realización. Informaron que hasta ahora se desconocen, se está a la espera de la información. Reiteró que en la audiencia el alcalde Medio Castro deberá argumentar los motivos por el cual no ha cumplido a la comunidad sus ofertas de campaña, así como tampoco con los establecidos en su plan de gobierno. No, nosotros como asociación ya tenemos preparadas todas las pruebas que nos permitirán demostrar a todos que estamos hablando con propiedad. No estamos diciendo mentiras y la falta de gobernabilidad en el municipio es el sentir de gran parte de la ciudadanía. No decaeremos en la lucha, seguiremos adelante hasta lograr la realización del evento, dijo Mendoza. Además de Bayupar, en el departamento del Cesar, la Registraduría ha admitido dos solicitudes de revocatorias de mandatarios municipales, el de Aguachica, Robinson Manosalva y contra el alcalde de San Alberto, Carlos Antonio Ríos Vera. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación, estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Bayupar, estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene.